Dime batería, dame batería De noche y de día Dime batería, dame batería De noche y de día Dime batería, dame batería De noche y de día Dime batería, dame batería De noche y de día Él no para de llamarme Y yo que lo quiero olvidar Yo estoy viviendo solita mi life Y tú no para de mirarme mi life Tengo la combi completa ¿Qué? Perreo culo, mira como se suelta No me gustan los lunes Tengo esto, ¿pa' qué desayunes? Sí Ah, eres tú, ¿no? Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Dime batería, dame batería De noche y de día Dime batería, dame batería De noche y de día Dime batería, dame batería De noche y de día Dime batería, dame batería De noche y de día Bailando te conocí Y bailando te voy a olvidar Lo de anoche es story Papi lo siento, bye, bye, sorry Solo busco perreo una noche No matrimonio Y con este culo que yo tengo Ay, yo no me agobio Dame batería, de noche y de día Dame batería, dame batería de noche y de día Dame batería, dame batería De noche y de día Dame batería, dame batería, de noche y de día Tírame, 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 tírame Gracias.